...a las Fuerzas Armadas en medio de los cuestionamientos al accionar del Estado en las protestas en Chile. El presidente Sebastián Piñera anunció que presentará ante el Congreso un proyecto de ley para que militares puedan proteger infraestructura crítica del país sin necesidad de decretar un Estado de excepción. Esta colaboración militar va a permitir liberar a un número muy significativo de carabineros para que puedan cumplir sus labores de proteger a nuestros compatriotas. La iniciativa llega en medio de centenares de denuncias de posibles violaciones de derechos humanos por parte de los agentes del Estado desde el inicio de las protestas sociales el 18 de octubre. Algunos diputados opositores cuestionaron la propuesta. Piñera no ha aprendido nada de lo que ha pasado en Chile estos últimos 36 días. No entiende que el uso abusivo de la fuerza solo genera rechazo y aumenta el malestar. Mientras tanto, Santiago vivió una nueva jornada de manifestaciones en la céntrica Plaza Italia. Una antesala de la nueva convocatoria realizada por la Mesa de Unidad Social para un paro sectorial y huelga general este lunes y martes que promete mantener encendida la protesta en Chile.